Fíe a dos sacerdotes y a un colega haciendo cosas comprometedoras en el convento, y me asesinaron para no revelar este secreto. Soy la hermana Abaya, y esta es mi historia. Nací el 26 de febrero de 1971 en el sur de la India. Crecí junto a mis padres, absorbiendo valores sólidos, junto a mi hermano mayor. Desde temprana edad ya demostré inclinación por el servicio a los demás, siendo descrito por muchos como una persona desinteresada, inteligente, amable, honesta y perseverante. Durante mi adolescencia tomé la decisión de seguir el camino del catolicismo. A los 19 años, en 1990, ingresé a la Congregación de San José, eligiendo el décimo convento de Saupío, en la misma ciudad. Adopté el nombre de paz, serenidad y ausencia de miedo, reflejando mi deseo de vivir sin miedo desde muy joven. A principios de 1992, estaba en mi segundo año de graduación en el Colegio Feminino Obispo Una, una institución bajo la tutela de la Iglesia Católica ubicada en Coyatán. La noche del 26 de febrero de 1992, compartí a mi habitación con mi compañera de cuarto, Shirley, quien esperaba con ansias un examen importante en la universidad. Para asegurarme de que se despertara a tiempo, la llamé antes del amanecer alrededor de las 4 de la mañana. Sin embargo, mientras Shirley se estaba preparando, sintió sueño y decidió ir a la cocina a buscar agua fría y lavarse la cara. Cuando entró en la cocina del claustro, se encontró con una escena extraña. La puerta del frigorífico estaba abierta. Había una botella en el suelo y junto a ella había una pequeña hacha, normalmente utilizada para cortar leña en el convento. Lo más alarmante fueron las zapatillas en el suelo, que eran mías, y el velo de una monja a poca distancia. La noticia inmediatamente se extendió por todo el convento y se realizó una frenética búsqueda en el local hasta que, lamentablemente, me encontraron sin vida en el fondo del pozo de agua del convento. Llamaron a las autoridades locales y la policía llegó rápidamente y sacaron mi cuerpo del agua. El análisis forense reveló abrasiones en el hombro y la cadera, así como dos pequeñas laceraciones en la oreja derecha. Sin embargo, no se encontraron signos de agresión sexual y se registró que la causa de la muerte fue ahogamiento. La comisaría inició las investigaciones, pero inicialmente la muerte se consideró un acto voluntario de mi parte, lo que provocó protestas entre familiares, amigos y otros miembros de la congregación, que sospechaban que había oscuras circunstancias detrás del suceso. Un activista de derechos humanos, también crítico con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, llamó la atención sobre el caso y el 31 de marzo de 1992, la iniciativa Omona tomó medidas. Unas semanas más tarde, el 13 de abril, la División Criminal de la Policía Estatal inició una investigación en profundidad que duró 10 meses. El 30 de enero de 1993, presentaron un informe final, señalando la teoría de que yo había sido asesinado antes de ser encontrado en el pozo. Sin embargo, la presión para encubrir el crimen también quedó al descubierto a lo largo de las investigaciones. Se cree que inicialmente los superiores ordenaron a las autoridades policiales que clasificaran la muerte de la monja como un suicidio. En 2007, el caso dio un giro significativo cuando una fuente inesperada, un conocido ladrón de la ciudad, reveló información. Manifestó que en la madrugada del 27 de marzo de 1992, saltó la cerca del convento con la intención de robar unas nueces, pero vio a los padres Thomas y José y a la hermana Cephy entrar furtivamente al convento. Me vio pasar y, a través de las ventanas, presenció lo que parecía ser una reunión secreta entre clérigos que involucraba actividades de naturaleza sexual. Se especula que, cuando se dieron cuenta de que podía denunciarlos, el padre Thomas me atacó agarrándome por el cuello. En ese momento, Sor Cephy habría cogido el hacha de la cocina y me habría golpeado la cabeza tres veces. El ataque me dejó inconsciente y herido, pero aún vivo. El ladrón afirmó que los tres me sacaron del convento y me dejaron al borde del pozo. Durante el proceso surgieron informaciones inquietantes, como la supuesta cirugía de reconstrucción del himen realizada a la hermana Cephy, con el objetivo de comprobar su virginidad. También hubo informes de amenazas e intentos de soborno. El 26 de agosto de 2019 comenzó el juicio con varios testigos, entre ellos mi compañera de cuarto Shirley, la vecina del convento y otros. Algunos de estos testigos cambiaron sus declaraciones, pero el ladrón se mantuvo firme en su testimonio original. El 22 de diciembre de 2020, después de más de 28 años desde el incidente, un tribunal especial declaró al padre Thomas Cotter, de 69 años, y a la hermana Cephy, de 55, no culpables de asesinato con agravantes. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, aunque el padre Thomas mantuvo su inocencia, afirmando que todo sucedió según la voluntad de Dios. La hermana Cephy optó por guardar silencio tras el veredicto. Mis amigos, que nunca dejaron de buscar la verdad sobre mi muerte, lamentablemente fallecieron en 2016. La activista Homona, que luchó incansablemente por el caso desde el principio, expresó su alivio de que finalmente pudiera descansar en paz con la sentencia. La decisión también fue celebrada por decenas de monjas indias que denunciaron abusos por parte de obispos y clérigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!